En mi video que yo usé de gris, mi mamá se asustó. Porque a los tres días llegó a los 40 millones de visualizaciones. ¿Qué? Y muchas páginas comenzaron a compartirlas. Por favor, vamos a presentarlos. Son Cristian, Jan y Sergio. Así que vengan por aquí. ¡Alelá, se los pasa! ¡Alelá, se los pasa! ¡Alelá, se los pasa! Contagia, la juventud contagia. Chicos, siéntense, la peluca. ¡La peluca! Pónganse por acá, chicos. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿cuál es la luz? ¿Tu nombre? Jan. ¿Y cómo te conocen en las redes? Como Vasito Jr. 09. ¿Y tú? Ojo, Vasito Kids. Mi nombre es Sergio. ¿Y te conocen en las redes como? Vasito Kids. Ah, Vasito Kids. Sí, 09. Ahí es seco. Ahí es seco. ¿Y tú, Vasito Kids? No, yo no soy Vasito. Yo me llamo Cristian, pero en redes estoy como Calducci. ¡Calducci! Oye, parecían símidos, pero no, no. Mira, se pone de acá. Sí, están en modo TikTok. Pues, chicos, seguidme. Oye, chicos, ¿cómo empezaron todo esto? ¿Y cómo así? ¿Cuándo? Bueno, empezamos primero. Pero, este, ellos hacían YouTube, ellos son hermanos. Yo ya hacía TikTok en pandemia. Yo hice un audio que es de él cuando era niño. Entonces, ahí nos empezamos a juntar y todo. Nos juntamos, grabamos y ya... Bueno, en primer lugar, él no quería grabar, ¿te acuerdas? No, no quería grabar, no quería grabar. Él no quería grabar, dijo que no, que no soy pa' eso. Decía, nosotros, vamos a meternos, vamos a meternos. Sí, y ya después de mucho tiempo, ya comenzamos a grabar los tres. Ahora, simplemente porque son payasos. Uno de ustedes o yo en este video. Los dos son payasos. A él lo pintamos. Profesión. A mí me pintan. Para ganar dinero. Oficio que en realidad es cada vez más aplaudible porque en realidad sacar una risa a grandes y a pequeños es una gran responsabilidad. Es un chambón. Exacto, es un chambón. Y de ahí se unen con el maestro acá. De ahí, pues ya lamentablemente él vino. ¿Qué le pasa? Como lamentablemente vino, gracias. Viene nuestro amigo Caltucci, nos juntamos los tres, siempre grabamos los tres. Parecemos hermanos porque ya nos conocemos de pie a cabeza. ¿De qué barrio son? Nos vamos de comas. Del rico comas. Para toda la gente de comas. Para el mundo de comas. Para la gente de comas. Ahora, ¿qué les dijeron sus familiares cuando vieron que comenzaron a hacerse virales? En mi video que yo hice de gris, mi mamá se asustó porque a los tres días llegó a los 40 millones de visualizaciones. ¿Qué? Y muchas páginas comenzaron a compartirlas. Mi mamá se asustó y lo quiso borrar. Yo le dije, no, ahí nomás déjalo. Se llama... Déjalo para él. Ahí nomás déjalo. Oye, chicos, si hay un secreto a ustedes ahora que son virales, ¿hay un secreto para ser virales? Porque yo creo que también los niños que están ingresando a TikTok, que van creciendo, seguramente se preguntarán, ¿cómo hago para ser viral? Mira, más que secreto nos conocemos en tan poco tiempo porque tenemos de conocernos un año, un año y medio, pero hemos tenido esa tan buena química, eso en click, de que cada idea que tenemos lo hacemos a nuestro estilo, a nuestra manera, de que ya tenemos una secuencia ya programada, sin necesidad de ensayar, que ensayaremos 10, 15 minutos, sacamos la idea, así lo hacemos. La gente nos pide también que hagamos los tres Playbass, Pimpinela, Pandora, y todo eso. O sea, tienen harta chamba, realmente, la gente ya los llama para eventos. La grabación, la edición es otra cosa, sincronizar los videos, sincronizar el audio con el video. Oigan, ¿pero quién se encarga de editar? ¿Tienen todo un equipo o ustedes mismos lo hacen? No, nosotros mismos lo editamos y grabamos y nosotros mismos lo editamos. Nosotros mismos hacemos nuestras propias ideas, lo editamos, lo subimos y leemos todos los comentarios de la buena gente que nos dice. Es todo un mundo el TikToker, ¿no? Es ser TikToker y hacer, o sea, la gente cree que hay responsabilidad y nada más un ratito. Es un chambón, ¿no? No, claro. ¿Cuánto tiempo le dedican más o menos al día a cranear todo lo de los TikToker? Nosotros, a veces nos encontramos en plan de una de la tarde y acabamos a las 5, o 6 de la tarde. Ah, mira, unas 4 o 5 horas en todos los videos. E imagino que acá, pues, en esta pista de Estás en Todos ahora que vamos a estar nosotros con los TikToker, influencers y todo, me han traído algo porque he visto que ya tienen las peluquitas. Míralo, por favor. Sacamos acá las peluquitas. A ver, la transformación. Vamos a normal. ¿Cuál es la primera canción, chicos? La primera canción es de Bárbara, ¿verdad? Sí, María Azul. A ver. A ver, chicos, vayan acomodándose. Ahí está. Me pongo acá con Jimenita. Parezco mi mamá. Ahí está. Los están viendo, me imagino, la familia. Claro, un saludo muy especial para mi esposa que me está viendo con su enamorada, un saludo para ella. ¿Y le sale también? Sí. Es el famoso Lipstick. ¿Cómo se dice? Lipstick, ¿no? Natalia, no sabes más qué. Lipstick, ¿Cómo, cómo? Es la que sabe. No, ustedes saben, chicos, de verdad, tienen talento los chicos porque están así ensayando, haciendo todo eso. Se aprenden las lenguas. Las coreografías no son fáciles. Sí, con lo menos. Y se hacen colaboraciones, ¿cómo es esa vaina? Porque yo no entiendo, así hay que explicarme. Explica la colaboración. Se hacen colaboraciones con otros, y todo, que van, así, ¿cómo es? Bueno, sí, hacemos colaboraciones de todo tipo, este, pero, pero ese tema de las colaboraciones, como que no nos juntamos mucho, pero queremos hacer. De paso, aprovechamos en todas las personas que quieren crear contenido con nosotros, están empezando, o ya tiene tiempo, queremos juntarnos con más gente. Hoy día, hoy día, hoy día, mañana, hoy día. Talimos de acá y no ya. Mañana tendencia. Es más, y me dijeron que hay Brian que baila samba muy bien, me dijeron. ¿Dónde está Brian? ¿Dónde está Brian? ¿Dónde está Brian? ¿Dónde está Brian? Brian, 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 ven acá. A saber que la gente va a trabajar perfecto. Brian, ven acá. Tus amigos, tu época, son jóvenes como tú. ¿Dónde está el gato? ¿Cómo bailarían una zambita? Suéltala, ¿cómo es ese tiktoker? A ver, vamos a ver. Eso, radiocito. Vamos, radiocito. Eso, radiocito. Eso, eso. Dani, mueve, mueve, mueve. A ver, a ver, a ver, a ver. Mejor siéntete, Brian. Vaya, sigue en producción, amigos, sigue en producción. No, no, ya me estoy amanezco. Escúchenme, chicos, y ustedes, amigas, en lives, así, porque he visto que en lives se puede ganar un montón de plata en tiktok. ¿Cómo es esa vaina? Para saber negocio. A ver, cuánto no es la venidica. Por lo menos, ese día, ¿cuánto nos llevamos? Dos mil dólares. ¿Qué? Dos mil dólares. Dos mil dólares. Pero, ¿qué se tiene que hacer? Porque eso de tap, 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 yo veo a Milady, que hace el tap, tap, Prendemos el live. Debería venir Milady. La Milady con su chamo, bueno. Ya, ¿cómo es? Tú te pones en vivo. Nosotros prendemos el live y ahí la gente nos dice, no, ¿sabes qué? Quiero que hagan este playback. Ya, pero para hacer este playback nos pueden donar una rosita. Para este playback nos donan un león. ¿Y cuánto cuesta? ¿Y cada rosita, cada rosita, digamos, vale algo? Una rosa es el comienzo, pero el león ya, bueno, ya se pide ya más adelante. Un león está por lo menos 300 dólares, un león. ¿Un león? ¿En serio? Y eso sí, las batallas que tenemos. Y la gente, papo, esa vaina. Yo no sé de dónde saca plata la gente. Uy, aguanta que ya me interesó. No la sabía. Toca, anota, anota, vamos a ver, toma la cosa. Hoy live vamos a hacer. Hoy transmisión, un poquito live. ¿Y la batalla por qué es? Tú te haces transmisión con otro tiktoker. ¿En qué consiste la batalla? Es lo que yo no entiendo todavía. Bueno, nos juntamos, hacemos un poco de baile y de paso aprovechamos como que en hacer batallas, ¿no? O sea, este. ¿Versus? Claro, de todo. Es como que su gente le manda a él y nuestra gente a nosotros. Claro. El que pierde. Su gente le manda un león, él tiene 10. La gente le manda dos leones, tenemos 20. El que tenga más números, es el que gana. Dos leones, miércoles, y esos dos leones con ese costo. Hermano, ¿cuándo hacemos una batallita? Quiere partir y terminar el programa y ya hacemos. Las comunidades, entonces, con ustedes, con las redes, son muy fieles. Tus seguidores, como nosotros los venimos conociendo, están con ustedes, dándole la ya. Sí, siempre, siempre están con nosotros. Nos han confundido mexicanos, 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 pero no. Pero habíamos que peruchos. Peruanos, material peruano. Bueno, entonces, por favor, a la invitación para la gente que todavía no lo sigue, ¿cómo los encuentran cada uno a sus redes? Cualquier cosita nos pueden encontrar en el Facebook, en el TikTok, en Instagram como Vasito Junior 09 o en el Facebook también como el show de los Vasitos. Hacemos todo tipo de eventos. Ah, ¿también? También, también. Ah, hermano, ¿también? Bueno, son muy buenos, son muy buenos, son muy buenos mis amigos. Ah, mira tú, bueno. Y con tan solo 21 años, 25 años, Chibolitos ya ganando. Chibolito.com Admirable, admirable. Oye, viene la chata San Miguel hoy día. Miguel, quédense con ella. Hacemos batallita con ella. Ahí está, una batallita con ella. Gracias, chicos. Gracias, chicos. por esta nueva secuencia. Me gusta, me gusta, porque vamos aprendiendo de este mundo de TikTok. Ya te veo en la tarde haciendo tu batalla. Y va a estar con amores. Ahorita. Gracias, chicos. Ahora sí, nos vamos a un corte comercial. Gracias. Nos vamos a un corte comercial y ya regresamos aquí en Estás en... Toda. Hoy un gustazo, ¿ah? Me va a estar aprendiendo, aprendiendo. ¡Suscríbete al canal!